Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana sube el sol Muchacha, piel de rayón No corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma De robar el color Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más No hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma De robar el color Nananananananana Gracias por ver el video.